Con espera de 8 mil personas al malecón de San Felipe y realizando una inversión de más de 200 mil pesos para el evento, se estará llevando a cabo el 22º Festival del Camarón. Luis Gustavo Lozano Ortiz, presidente de Cotuco Mexicali, comentó que el acceso al evento no tendrá costo alguno. El costo de acceso es libre, como ustedes saben, es un evento familiar para toda la familia, para que estén ahí, y pues bueno, no hay ningún costo. Lo que tiene costo son los platillos, menor a 100 pesos más o menos aproximadamente, y las bebidas están de 50 para abajo. Se espera que las personas que asistan al evento, en un 60%, serán extranjeros, ya que de los que viven en San Felipe o de los que se acercan por este festival, que según confirman, es el segundo más importante del municipio después de la baja a 250. Blanca Bernal, general del Fideicomiso Público para la Protección Turística de Mexicali, afirmó que en el turismo, la unión de la cadena de servicios es lo que nos va a llevar al éxito en la realización de los eventos en el municipio. Representa un honor el trabajar con Cotuco, porque estamos convencidos de que en turismo, en todo, pero mayormente en turismo, la unión de los eslabones, de la cadena de servicios, de los servidores, de las instituciones, es lo que nos va a llevar al éxito de los destinos que tenemos en nuestro municipio. Para nosotros este evento es especialmente importante porque ahora Cotuco lo está haciendo, creo, aún mejor que en otros años. Están incluyendo, tal como vieron ahorita, aspectos culturales, aspectos, obviamente, gastronómicos y aspectos que dan a conocer lo que es San Felipe al mundo. El Festival del Camarón, en su edición 2014, contará con más de 60 expositores de diferentes sectores, como es el de food trucks, cervezas artesanales, tequileros, vinícolas, instituciones educativas, asociaciones civiles, dependencias gubernamentales, entre otros, con el objetivo de posicionar a San Felipe como destino de turismo gastronómico para atracción de visitantes de diferentes partes de la región a través de la industria culinaria. Daniel Godínez Martínez cuenta la importancia de participar en este tipo de eventos en el puerto. Yo creo que este evento es uno de los más importantes que tenemos aquí a nivel mexicali porque tenemos un puerto y la verdad somos un poquito malinchistas, preferimos irnos a Ensenada porque allá se come rico, a Tijuana porque hay más movimiento, pero tenemos a San Felipe que es un puerto, como dicen, virgen, o sea, no le hemos hecho casi nada y es el momento de actuar y pues de nuestra parte como colectivo estamos totalmente dispuestos a participar. De igual manera, se reforzará el área donde se llevará a cabo, contando con la participación de la Dirección de Seguridad Pública que llevará a 40 hombres y junto a ella la Unidad Móvil de Seguridad.